Un cuerpo con movimiento circular uniforme tiene una velocidad y aceleración constantes. El movimiento circular uniforme puede describir la órbita de la luna. El círculo en movimiento. Yo no sé quién inventó la rueda, pero el círculo fue inventado por los hombres primitivos de todo el mundo. Normalmente tenía un significado místico. Lo asociaban con el horizonte, o con el cielo, o con los dioses. Los mitos con el tiempo fueron convirtiéndose en complicadas tradiciones y lenguaje fantástico. Y algunos llegan a ser conocidos como filosofía. Los griegos, claro, no eran místicos. Eran filósofos. Veían círculos en el cielo como todos los demás. Pero para ellos no representaban un mito de creación, sino... Geometría. Imaginaban el universo lleno de esferas girando sobre sus ejes. De modo que los movimientos que veían les parecían movimientos circulares. Y por ello el filósofo Platón dijo... Todos los movimientos son uniformes y circulares en el firmamento. Y los astrónomos se pasaron los siguientes dos mil años tratando de demostrar que así era. La astronomía era una profesión con una misión que cumplir. Predecir dónde podría encontrarse cada cuerpo celeste en un momento determinado de determinada noche. Estas predicciones eran importantes, ya que se usaban para la agricultura, para la navegación y sobre todo en aquellos días para confeccionar los horóscopos. Pero en cualquier caso, cualquiera podía mirar al cielo y ver si tenían razón. No olviden que en la antigüedad se pasaban mucho más tiempo que nosotros mirando al cielo. Así, utilizando estos movimientos, tenían que predecir dónde estaban las cosas y tenían que llevar razón. Y no era fácil. En el caso de las estrellas sí, ya que parecían moverse en círculos a nuestro alrededor. Pero había otros cuerpos allá arriba, a los que los griegos llamaban planetas, que significa vagabundos. Y para estos, la teoría no funcionaba. Por una parte, no se movían por el firmamento con velocidad constante. Y por otra, no se movían en la misma dirección. Partían, iniciaban la vuelta y retrocedían a veces de nuevo. Además, dos de ellos, Mercurio y Venus, parecían estar siempre bastante cerca del Sol. No así los otros. Y finalmente, no siempre refugían con el mismo brillo. Es decir, no estaban siempre a la misma distancia de la Tierra. Sin embargo, Platón había dicho que todos esos movimientos eran debidos a movimientos circulares uniformes. Y esto era lo que los astrónomos deberían perfeccionar. Para ello, idearon un sistema que funcionó notablemente bien, basado no en círculos alrededor de la Tierra, sino en círculos alrededor de otros círculos. A los que llamaron epiciclos. Para entender esto, debemos hacer un pequeño círculo nuestro y volver al punto de partida. Es probable que todas las culturas antiguas hayan descubierto el círculo. Los nativos americanos adoraban el Sol caminando en círculos simbólicos a su alrededor. Los hindúes advirtieron lo que parece ser el movimiento circular del firmamento, tal como lo hicieron los indios, quechuas del Perú. Y los primeros astrónomos japoneses. Las formas y formaciones celestes se convirtieron en modelo para las estructuras terrestres. Algunas de las primeras construcciones de Mesopotamia, del año 5000 a.C., tenían planta circular. Hasta una mano primitiva puede trazar círculos. Y si bien se puede expresar en el más sofisticado lenguaje matemático, el concepto sigue siendo relativamente sencillo. El vector, desde el centro a cualquier punto de un círculo, tiene siempre la misma longitud. Esta sencillez forma parte de su atractivo. Partiendo de ideas sencillas, brotaron magníficas estructuras. Proliferaron imágenes que luego fueron más elaboradas y embellecidas. La forma circular que encontramos en la antigua Stonehenge, por ejemplo. Los humanos imitaban la naturaleza. Y ésta, a su vez, parecía imitarles a ellos. La decoración se hizo función. Y la función seguía una forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a pesar del toque humano no todo era perfecto en la naturaleza del círculo a veces es verdaderamente necesario volver al tablero de dibujo la posición de cualquier punto de un círculo se puede expresar por sus coordenadas cartesianas o por su distancia desde el centro y el ángulo que forma con el eje X estas descripciones están relacionadas con la trigonometría para cualquier persona con talento para las figuras el círculo es un símbolo poderoso inherente al universo y a la mayoría de las civilizaciones en algunas culturas la forma circular del firmamento y los movimientos celestes circulares son tan manifiestos hoy como lo fueron siempre Platón, el filósofo griego proclamó al círculo como ideal y sostuvo que todas las otras formas eran representaciones inferiores e imperfectas decidió que el movimiento circular describe el firmamento y no meramente el movimiento circular sino el movimiento circular uniforme cada cuerpo celeste sería un punto moviéndose en un círculo a ritmo constante visto de otro modo el vector forma un ángulo que crece a ritmo constante ese ritmo, omega se conoce como velocidad angular del objeto en cualquier instante t el ángulo teta es igual a omega t en una vuelta el objeto recorre dos pi radianes en un tiempo t mayúscula por lo tanto la velocidad angular es dos pi dividido por t mayúscula Platón decía a menudo que Dios tenía la costumbre de hacer geometría probablemente ese es el motivo por el cual sus ideales de la perfección y del universo en armonía pulsaron una cuerda que encontró respuesta en los eruditos y místicos durante siglos para Platón el universo físico estaba limitado por una esfera giratoria de estrellas fijas cuyo centro es la Tierra fija e inmóvil dentro de la esfera de estrellas fijas moviéndose en trayectorias circulares con movimiento uniforme individual había siete planetas la Luna Venus Mercurio el Sol Marte Júpiter y Saturno en ese orden y extendiéndose hacia afuera los astrónomos griegos veían a los planetas como cuerpos sin rumbo fijo tanto es así que la misma palabra planeta significa vagar extraviar o engañar los planetas eran engañosos porque rehusaban obedecer el dictamen de perfección de Platón el movimiento circular uniforme sin embargo este ideal platónico fue aceptado con el tiempo por los grandes pensadores europeos y por qué no acaso no tienen mucho en común con los planetas las clases dirigentes y las gentes sencillas de hecho no es la conducta humana como la de los planetas con frecuencia desigual y bajo ciertas condiciones no tendemos los humanos tal como hacen los planetas a vagar o a ser engañosos pero en la época del renacimiento por supuesto no se criticaba ni a los planetas ni a las personas nobles por no ser perfectos tal vez debería ser así ya que en la tierra como en el cielo el comportamiento desigual no significa necesariamente imperfección la perfección después de todo está en los ojos del observador y así es la realidad misma y así incluso en el mejor de los mundos ¿es posible a sin prevista ver perfectamente la realidad? no siempre a veces las percepciones pueden ser sombras de la realidad algo que parece que sube y baja puede estar sin embargo moviéndose en círculos en el lenguaje de los vectores la sombra de un movimiento puede ser solo uno de sus componentes el movimiento circular tiene realmente dos componentes separados el vector original es la suma de ambos y por ese motivo el movimiento circular puede ser expresado por una ecuación vectorial el movimiento de los planetas visto sobre el fondo de las estrellas era mucho más complicado porque los planetas parecían contradecir la idea del movimiento circular uniforme los seguidores de Platón crearon modelos teóricos de movimientos planetarios todos intentaban salvar las apariencias en otras palabras hacer compatible el comportamiento observado con la idea platónica uno de los intentos fue hecho por Apolonio de Perga mediante el invento llamado epiciclo los planetas se movían en pequeños círculos ligados a un círculo mayor que también giraba al círculo mayor se llamó de frente y al círculo pequeño epiciclo en las manos de un matemático esta combinación de movimientos circulares puede generar muchas formas por ejemplo visto desde el centro del deferente es decir la tierra el planeta parece comportarse de forma extraña si el deferente y el epiciclo giran con velocidades iguales la figura es otro círculo cuyo centro está desplazado de la posición que ocupa la tierra por otra parte si el epiciclo gira exactamente al doble de velocidad que el deferente el resultado es otra curva regular una elipse la elipse sería más tarde reconocida como la verdadera forma de la órbita de un planeta alrededor del sol Apolonio escribió un famoso tratado sobre curvas una de las cuales irónicamente era la elipse pero la antigua astronomía llegó a su punto culminante 400 años más tarde en la colonia romana de Alejandría ciudad reina de Egipto en esa ciudad de fábula vivía Claudio Ptolomeo además de otros trabajos recopiló el Almagest una enciclopedia que resumía en trece extraordinarios volúmenes cinco siglos de ciencia griega Ptolomeo no sólo no abandonó la teoría de la perfección de Platón sino que de hecho añadió algunas de sus propias peculiaridades por ejemplo los deferentes de los planetas superiores Marte Júpiter y Saturno no giraban con ritmos uniformes alrededor de sus centros y adoptó una órbita oval para Mercurio a pesar de lo sorprendentes que eran las variaciones de Ptolomeo estaban perdidas como simples notas esotéricas a pie de página en todo el montón del Almagest y por supuesto estaban también influidas por ese decisivo principio de los astrónomos griegos un sistema basado totalmente en el movimiento circular uniforme las variaciones introducidas por Ptolomeo en la teoría de la perfección de Platón eran relativamente sutiles pero tuvieron un efecto profundo en Nicolás Copérnico queriendo reorganizar el Almagest Copérnico situó al Sol en el centro del sistema solar utilizando epiciclos con liberalidad se las arregló para salvar las apariencias a pesar de los epiciclos el universo de Copérnico tenía planetas girando alrededor del Sol y la Luna girando alrededor de la Tierra con un movimiento circular casi uniforme con el fin de mantener preferencias estéticas tradicionales creó una visión más nueva y más exacta del sistema solar el sistema copernicano un siglo y medio después Isaac Newton explicó por qué esa teoría era válida comenzando con su teoría de la Luna la Luna está siempre cayendo con todo ella permanece en el cielo la fuerza de gravedad de la Tierra hace que la Luna acelere de acuerdo con la fórmula F igual M A aunque continúe acelerando todo el tiempo la Luna se mueve a velocidad casi constante esto parece contradecir el concepto mismo de aceleración pero la aceleración es el ritmo de cambio de la velocidad y la velocidad es un vector la rapidez es sólo su módulo un cuerpo puede llevar aceleración incluso cuando el módulo de su velocidad sea constante siempre y cuando su dirección cambie este punto se puede aclarar introduciendo otro concepto la derivada de un vector la derivada de una función explica con qué rapidez cambia en un instante dado la derivada de un vector explica cuán rápidamente está cambiando el vector un vector puede variar por un cambio en su módulo en su dirección o en ambos el cambio en un vector es el mismo otro vector el vector V aunque es siempre perpendicular a R efectúa un movimiento circular su derivada es la aceleración que resuelve el rompecabezas de la aceleración constante a una velocidad constante cuando un cuerpo describe un movimiento circular uniforme la aceleración va orientando continuamente al vector velocidad el cual a su vez orienta al radio vector todos ellos van al mismo paso uno con el otro constantes en módulo pero cambiando continuamente la dirección la idea de la derivada de un vector no es tan nueva como pudiera parecer recuerden f igual m a es ella misma una ecuación sobre derivadas de vectores la única diferencia es que anteriormente solo se diferenciaban funciones ordinarias al derivar una componente por vez en el movimiento circular uniforme la velocidad es perpendicular al radio vector y la aceleración es perpendicular al vector velocidad así pues la aceleración tiene la dirección del radio vector pero sentido opuesto pero ¿cuál es el módulo de cada vector? v es igual a omega r y a es igual a omega v por lo tanto a es igual a v al cuadrado dividido por r estas son las relaciones entre radio velocidad y aceleración encadenadas en el eterno baile del movimiento circular uniforme Isaac Newton entendió que cualquier cuerpo que se mueve con movimiento circular uniforme está siendo acelerado permanentemente llamó aceleración centrípeta a esta aceleración de acuerdo con la segunda ley de Newton se requiere una fuerza para producir esa aceleración continua en el caso de un cuerpo en órbita dicha fuerza es la gravedad el módulo del radio vector determina la fuerza gravitacional y esta fuerza entonces determina la aceleración pero el movimiento circular requiere esta relación entre radio módulo de la velocidad y aceleración centrípeta entonces si un cuerpo comienza a moverse con la velocidad apropiada el módulo de su velocidad permanece constante y el resultado es un movimiento circular uniforme las teorías de Newton son esencialmente de naturaleza matemática mucho se ha dicho de su carácter matemático pero ¿qué se puede decir del carácter y la personalidad del propio Newton? sus discípulos lo describían frecuentemente como una persona agudamente suspicaz y celosa frecuentemente sin motivo y casi siempre excesivamente solitario de mal genio y rencoroso considerando estos rasgos de su personalidad solo la más original ficción podría describir a Ser Isaac Newton como un jovial camarada su temperamento veleidoso difícilmente le hubiera permitido salir vencedor en un concurso de personalidad no tenía igual entre sus contemporáneos era frío por no decir antisocial y la historia está casi en blanco de relatos de risas de Ser Isaac Newton ¿qué hay para desayunar? ¿desea su bata señor? sí gracias ¿qué hay para desayunar? bueno su desayuno favorito supongo el desprecio general de Newton por los logros intelectuales de sus colegas por no decir nada de los del montón hace que su elección para el parlamento parezca mucho más sorprendente sin embargo a Newton no le faltó ni el gran amigo ni algunos momentos de frivolidad y su personalidad al igual que su valoración de Copérnico y Aristóteles puede considerarse con más propiedad un estudio de contrastes a Newton como hombre no le motivaba el tema fundamental de la mecánica del universo sino lo que él como científico descubría y en relación con sus revelaciones sobre el comportamiento de la luna los hechos están claros queda lejos la granja donde nutrió su imaginación más lejos aún queda el misticismo que llevó a los primitivos a preguntarse sobre el cielo un largo caminar por la trayectoria circular desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro y ahora en interés de la justicia quiero cambiar completamente de tema una de las actividades más atroces cometidas por los gobiernos es la tortura de los presos creo que en la actualidad ningún gobierno admite abiertamente esta barbaridad de torturar a los presos aunque todos sabemos que en secreto seguramente lo hacen sin embargo en tiempos pasados en la época medieval hasta el renacimiento practicar la tortura era totalmente legal lo cual significa que torniquetes estacas potros instrumentos que estiraban el cuerpo en distintas direcciones eran artilugios con los que se instrumentaba la política claro que el hecho de que fuera una institución legal tenía compensaciones incluso para las víctimas significaba por una parte que los ejecutores eran grandes profesionales en otras palabras eran capaces mediante soborno de ofrecer espectáculos sin causar dolor generalmente se hacía para asegurarse de que se preocupaban del pasado antes de que llegase la parte emocionante más importante el hecho de que fuera una institución legal significaba que estaba sujeta a leyes y salvaguardas no cogían y se llevaban al preso un cuarto trasero y comenzaban a golpearle como harían hoy por el contrario antes de iniciar la tortura física para saber el grado que debían aplicar los físicos deliberaban sobre el caso y decidían hasta dónde podían llegar debía pasarse por dos etapas previas antes de la tortura propiamente dicha la primera etapa era la mera amenaza verbal de tortura como recordarán en el juicio de Galileo eso fue todo lo que se autorizó y en el caso de Galileo fue suficiente en la segunda etapa lo que hacían era enseñar los instrumentos cogían al preso y lo llevaban a una habitación donde estaban todos los instrumentos de tortura era una visión impresionante y casi todas las veces surtía el efecto deseado estarán preguntándose por qué les he empezado a hablar de un tema tan extravagante pues el motivo es presentarles nuestro próximo tema que versará sobre el uso de la fuerza hasta entonces en el movimiento circular uniforme el vector velocidad es perpendicular al radio vector y la aceleración va hacia adentro en la dirección del radio de acuerdo con la segunda ley de Newton todo cuerpo que lleva un movimiento circular uniforme está siendo acelerado por alguna fuerza externa para un cuerpo en órbita dicha fuerza es la gravedad que le salen en el territorio es la gravedad un movimiento Gracias. Gracias.